Buenos días gente guapa, que tal estáis? Bueno, hoy es viernes 21 de septiembre que todos los días me equivoco con el número hoy es viernes 21 de septiembre y que voy a hacer ahora? pues bueno, me voy a maquillar he puesto la cámara puesta, bueno ahí con el trípode encima de mi magnífico tocador de Ikea estos chicos van a desayunar ya y se van a vestir y todo y yo mientras me maquillo voy a comentar una cosa que me está creando últimamente mucha angustia y es Gran Hermano VIP y es que lo paso fatal cada vez que veo a Estefi de la familia Verdelis pero bueno, ahora os comento en fin, el caso es el siguiente yo estaba súper contenta de que entrase porque me encanta Verdelis, me gusta muchísimo me gustan los valores que tienen me gusta la unión familiar que tiene la relación que tiene con sus hijos, con su marido, bueno, etc. que me gusta mucho, que la sigo desde hace muchos años y cuando me enteré que entraba a la casa de Gran Hermano VIP pues dije, que raro porque no es una chica que pegue mucho en ese ambiente pero dije, bueno, pues a lo mejor a lo mejor resulta pero es que lo paso tan sumamente mal cada vez que sale en la tele nunca ha sido de seguir Gran Hermano porque no me ha solido gustar mucho y cada vez que lo veo lo paso mal lo paso mal porque veo que que son los de adentro son como muy tiburones y que se la van a comer o sea ya aparte de que te guste ya más que te guste menos que te aporte o sea, que pienses que vaya a aportar más dentro de la casa menos es que yo lo paso mal aparte del primer día de la gala cuando entró me dio la sensación que la pusieron un poco como si fuera tontica y me sentí muy mal por ella me creó mucha angustia o sea fue una cosa no me sentí bien yo me dio como vergüenza ajena por ella lo paso mal porque no lo sé por qué no sé cómo explicaros el por qué pero lo pasé muy mal lo pasé fatal y resulta que yo dije bueno seguramente es porque está tímida tal y cada vez que veo Gran Hermano y sale lo sigo pasando igual de mal y es que la veo a ver ayer la prueba que hizo bueno que hicieron que ya no la hizo y entonces eligió la pareja de Darek y Makoke que está en un me vaya ganaron y tiene inmunidad es que no la veo para este tipo de concursos no la veo a la Miss me ha dado una grata sorpresa porque bueno pues se la conoce de otra manera y la verdad es que no sé están haciendo una una piña muy buena entre las dos pero no sé cómo explicaros no me no me parece que pegue para nada pero para nada para nada pero bueno a ver si la han llamado pues será por algo porque hay mucha gente que está trabajando en ese programa en los castings y en fin que si la han llamado es porque por algo pues porque a lo mejor piensan que pueden llevar un poco la paz a ese programa dentro de la casa porque a lo mejor ella puede ser que sea un poco la mediadora o la pacificadora la apaciguadora de conflictos en fin no lo sé pero no me parece que pegue la verdad no me parece que sea una chica que pegue en estos programas sin embargo si fueran a tomar ahora la rutina de coger youtubers para gran hermano VIP estoy completa completa completamente segura que las dos mejores personas que quedarían en la casa esa serían Dana y Marive o sea estoy completamente segura porque eso si que iba a ser un tornado una revolución para para esa casa y van a dar muchísimo juego mucho 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 muchísimo juego y en fin que habría que hacer campaña para que las chicas del mundo de mía el año que viene entren a gran hermano VIP o al normal igual me da pero vamos a gran hermano VIP mejor así que nada esa ha sido mi reflexión matutina así que eso es lo que lo que quería retransmitir y contar que vamos hay que hacer campaña para que Dana y Marive entren el año que viene a gran hermano VIP en fin yo voy a seguir maquillándome si me da tiempo pues plegaré un poco de ropa que tengo en la silla y me iré a llevar a los chicos al cole y a trabajar poco más que hoy es viernes ya mañana sábado a ver si podemos hacer el vídeo de los mil suscriptores de celebrando los mil suscriptores y lo tengo para el domingo con un pequeño reto que ya dije que era imitando los los bailes del fortnite por parejas primero Gabriela y yo y luego Izan y y Nacho no sé no sé cómo lo haremos pero bueno intentaremos que quede lo mejor posible así que sigo maquillándome y luego nos vemos ¡Gracias! 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 y ha dejado a mis monstruitos en el cole por fin que pensaba que llegábamos tarde que me he tenido que poner a Martín en los hombros corriendo y a Gabriela de la otra mano y ahora me voy a tomar un café con una amiga que la veo por ahí adelante con ella me voy a tomar el café ¡Hala! ¡Hasta luego! Buenas tardes gente guapa ¿qué tal estáis? es sábado por la tarde y nos vamos a dar una vueltecita a Gran Casa ¿a que sí? y nos hemos pintado los labios a juego ¿y tú Martín? ¿lleva los labios pintados? ¡No! Martín está tocando la guitarra ¿verdad? a ver cómo tocas la guitarra ¡Hala! ¡Qué bien toca Martín la guitarra! ¡Qué pasada! Mira y Isan sabe de ver la película una película de cine que mi madre no me deja ver porque dice luego que me voy a cagar de miedo pero yo la quiero ver que se llama La monja es que no la vas a ver porque yo no la voy a ver no pues no porque da mucho miedo a mí me da mucho miedo las películas de miedo me dan mucho miedo y no lo paso fatal viéndolas venga va cuando ves una película de miedo te cagas de miedo luego a ver pero esa no luego no puedes dormir te quieres dormir conmigo con la luz encendida pero esa no tiene pinta de miedo no me quiero dormir sola hasta ni yo cuando veo una película de miedo sobre todo de espíritus ¡uh! me da mucho yuyu Martín me pienso que me van a coger alguien por la noche me va a romper bueno tengo intención de Martín la guitarra tengo intención de ir a Zara o hasta ahí varios o a Bershka no lo sé Martín mira mira la guitarra sí pues ya no hay otra guitarra ¿cómo se rompa? a cogerme alguna camiseta o alguna cosa para pues porque me apetece ya está y luego tengo intención de ir al Ipercora a comprar algo al Carrefour no lo sé o al día o yo que sé a dónde donde me pille mejor y mañana vamos a celebrar el 89 cumpleaños de mi abuelo que le cogimos el otro día una silla de ruedas plegable porque ya pues va un poquillo que le duele un poco las piernas entonces para hacer viajes o sea trayectos grandes y andar un rato y eso pues fatal se cansa mucho y entonces le hemos cogido ¿verdad? una silla de ruedas plegable bueno a mi padre y hemos comprado un montón de cosas y me he comprado zapatillas camisetas frutos secos de esos japoneses un montón de cosas y estamos súper emocionadas porque nos ha pasado una cosa ¡qué guay! hemos ido al frutos secos del rincón de aquí del centro comercial Gran Casa y la cajera nos miraba muchísimo ¿verdad? y resulta que nos ha dicho oye vosotras uslas del canal de Youtube y hemos dicho ¡sí! ¡qué verdad! nos han reconocido por la calle ¡qué guay! nos ha hecho mucha ilusión ¿a que sí? ¿eh? que nos han reconocido pues eso y nada que nos ha hecho mucha ilusión y nos encantáis cuando nos reconozcáis los pocos secos nos reconozcáis por la calle que nos paréis y nos saludéis nos encanta muchísimo ¿a que sí? que nos gusta mucho que nos saludéis ¿verdad? eso que lo teníamos que contar otro día que pasemos por ahí sal y darnos dos besos por favor porque nos encantaría vamos a chuchar a todo el mundo que nos pare por la calle que de momento a mí solo me paran los niños bueno las niñas de momento de momento alguna niña preadolescente y niñas pequeñas no me para nadie más ¿verdad? bueno y mis clientas que me ven habitualmente en la carnicería y tú y tú así que lo dicho si algún otro día alguna de vosotras nos reconoce por la calle que nos pare y nos achucha que nos encanta suscribidos y no nos dais activad campana os quiero muchísimos hasta por último ¡Bye! ¡Muach! ¡Muach! ¡Muach!